Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 8 de octubre del 2021 es la 1 con 41 minutos de la madrugada. Híjoles, me enviaron esta nota y traté de investigar un poco más. Ya saben que a mí no me gusta quedarme con lo primero que me llega. Y, híjole, hay una historia completa detrás de esto. Solamente voy a leer el título de la nota de Milenio. Dice, juez ordena a la CEP garantizar regreso seguro. Y ahorita entramos a profundidad con lo que dice el título del video. Antes de empezar de manera oficial, déjame saludar a las personas que generan un donativo para este bonito y hermoso canal. Muchísimas gracias. En verdad, de corazón gracias. Porque me queda claro que estar de este lado de la computadora de generar este tipo de videos, también necesito yo, desde mi punto de vista, desde lo que soy un asesor técnico pedagógico, buscar la manera de cambiar la educación en el país. Y buscar la manera de proporcionar en lo que se pueda, en lo que esté en mis manos, apoyos para ustedes. Pero también de exigirle a la Secretaría de Educación Pública que no se olviden de nosotros. Buscar la manera de decirle a la CEP, de decirle al sindicato, de decirle a los secretarios de educación, aquí estamos, aquí estamos. Y me queda claro que nos falta mucho también por aprender a los docentes, pero nos están maltratando. Entonces, en verdad, gracias de corazón. Muchísimas gracias a Casi Martínez Argueta, André García, Flores F. García, Iván Carrillo, Karina de la Cruz y Marta Díaz. Muchísimas gracias. En verdad, creo que hoy al leer esta nota y al investigar un poco más y a profundizar, me queda claro que el canal también tiene que evolucionar y que desde mi trinchera debo de apoyar en todo lo que se pueda en el Magisterio porque me encanta ser maestro. En verdad, desde pequeño yo quería ser docente. Entonces, por esa razón buscaré la manera también de seguirlos apoyando. Y ojalá ustedes me digan aquí abajo de qué manera también se les pueda apoyar. Creo que estos ocho años que ha estado el canal ha generado cambios distintos y ha apoyado a muchos compañeros, pero considero que falta más. En verdad, trataré de que sea un cambio distinto. Bien, me mandaron esta nota. Repito, es juez ordena la CEP garantizar el regreso seguro. Y solamente voy a leer el primer párrafo porque quiero que profundicemos a la fuente original. Dice el juez primero del distrito en materia administrativa de la Ciudad de México confirmó la orden judicial obtenida por Aprender Primero, brazo jurídico de mexicanos primero, con el apoyo del despacho Soledad y Carrasco, mediante la cual se obliga la Secretaría de Educación Pública, CEP y a la Secretaría de Salud a adoptar las medidas necesarias y dotar de insumos a todas las escuelas del país para prevenir contagios por COVID-19 de niñas, niños, docentes y directivos. La nota está súper buena, pero algo me llamó la atención. Dice Mexicanos Primero. Yo sé que hay muchos compañeros nuevos que no van a recordar quién es Mexicanos Primero, qué hizo en algún momento o cómo nos afectó al magisterio, pero yo sé que muchos sí lo van a recordar. Vamos primero a ver qué es Mexicanos Primero. Mexicanos Primero es, dice aquí, quienes somos. La misión es una comunidad de práctica y aprendizaje integrada por activistas con diversas experiencias, formación e historias, unidos a favor de una causa. Promover y defender el derecho a aprender de todas las niñas, niños y jóvenes en México, cada uno desde su área de especialidad. Nuestra visión. Nos guiamos por una aspiración. Contribuir a la construcción de una sociedad incluyente y justa, en la cual cada persona pueda llegar a ser la mejor versión de sí misma, convencidos de que la vía principal para desarrollar esta sociedad es la educación. Luchamos todos los días para que la escuela pública alcance su objetivo de ser un espacio para la construcción continua de nuestra democracia y la edificación de una sociedad equitativa. Hasta ahí todo bien. El detalle está en que en el año 2012, en compañía, aquí dice, compañía productora, La Media Luna Producciones y Mexicanos Primero sacaron esta película que se llama De Pansazo. Y muchos la van a recordar. Fue una película que generaba una reflexión y una crítica al sistema educativo mexicano. Y donde los que quedábamos mal parados éramos los docentes. En verdad, los estudiantes, las madres de familia, los reporteros evidenciaron algunos detalles que sí suceden en el magisterio. O sea, tampoco es como que vamos a tapar el sol con un dedo. El detalle fue que a raíz de esto se generó la evaluación de desempeño. Esta evaluación de Enrique Peña Nieto que inició, espero no me falle mi memoria, en el 2015. Todo sucedió a raíz también de esta película y de la lucha que se hacía desde la trinchera de Mexicanos Primero y quien dirigió la película o quien estaba como director era Loret de Mola. Entonces, fue una situación bien complicada que vivimos los docentes y que desde ese momento empezó a haber una desvalorización al gremio magisterial. Desvalorización que se supone ahorita estamos tratando de alcanzar, pero que los estragos siguen. Y hay muchas cosas que realmente nos afectan. Volví a ver la película, dije, a ver, quiero recordar ciertos detalles. Seamos sinceros. Hay cosas que se mencionan ahí que son ciertas. En ese momento hablamos del año 2012. No se sabía cuántos docentes había en el país. Actualmente ya se sabe. Se pedía la evaluación a los maestros, pero ahorita las evaluaciones que estamos viviendo son pésimas y realmente no reflejan que los mejores docentes sean aquellos que ganen en incentivo. Creo que sigo considerando, hay un elemento importante, déjame tú aquí abajo en los comentarios si estás de acuerdo conmigo, que los estudiantes tendrían que evaluar al docente al finalizar el ciclo escolar. Que sea anónimo, que existan diferentes rubros y que existan observaciones por parte de los estudiantes hacia el docente. Porque los alumnos de pronto tienen muchas cosas que decir. Y que parte de esa evaluación y esa reflexión que viene por la persona o las personas con las que yo como docente me parto el lomo porque hago una planeación, porque hago material didáctico, pero también que necesitan expresarse y necesitan comunicarme algo. Y hay alumnos que les podemos caer mal, pero bueno, que esas evaluaciones que existen sean parte para decir, maestro, a usted le vamos a dar el incentivo porque la comunidad así lo requiere. Y no las evaluaciones que estamos sufriendo donde un software X completamente, donde tenemos que usar un lenguaje de la nueva escuela mexicana, si no te evalúa mal, es el verdugo de nuestra evaluación. No sé, déjame aquí abajo tú qué opinas, pero bueno. Y vuelvo al punto, entonces, no sé si darle un punto bueno o olvidar el rencor que teníamos hacia mexicanos primero, yo creo que sí, creo que todos estamos en la misma trinchera y me queda claro que también que el tema educativo es un tema de dinero, o sea, en verdad, dentro de este elemento, no sé si esta organización, yo supongo que sí, genera ciertas ganancias. Dejémoslo ahí, no quiero profundizar, pero también necesitamos todo el apoyo posible para generar un cambio en todo lo que tiene que ver en la educación en México, no sé, me dejó pensando muchas cosas y por eso yo estoy agradecido por todo el apoyo que ustedes me han dado en este canal. Bien, entonces aquí está, si entramos a su página dice, volver sí, pero solo así, amparo a favor de un regreso a clase seguro, ¿ok? Y aquí viene la información de este detalle, pero yo me quiero ir a Twitter porque el día de ayer, bueno, dice aquí, el día de hoy, el juez primero del distrito en materia administrativa de la Ciudad de México confirmó la orden judicial obtenida por Aprender Primero, la cual obliga a la SEP y a la Secretaría de Salud a garantizar medidas e insumos necesarios a todas las escuelas del país para prevenir contagios por COVID-19. Vamos a ver, dar lectura a este documento y dice lo siguiente, juez federal confirma que SEP y salud deben garantizar la seguridad y higiene en todas las escuelas del país. El juez ratificó la definición judicial emitida hace unas semanas. El gobierno federal no tomó medidas suficientes para reducir los contagios del virus SARS-CoV-2 en las escuelas y eso es cierto. Aquí en el canal lo mencionamos en su momento, que nos estaban aventando nada más a ruedos sin darnos los insumos suficientes. Todos los insumos que llegaron a las escuelas, díganme si no, ya se acabaron. Ordena que se garantice los protocolos, insumos y materiales necesarios para la prevención del contagio del COVID-19, así como agua potable en las 261,101 escuelas del país en un plazo no mayor a tres días. Vean este detalle. Ciudad de México, 7 de octubre del 2021. El juez primero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México confirmó la orden judicial obtenida por Aprender primero, brazo jurídico de mexicanos primero con el apoyo del despacho Soledad y Carrasco mediante la cual se obliga a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud a adoptar las medidas necesarias y dotar de insumos a todas las escuelas del país para prevenir contagios por COVID-19 de niñas, niños, docentes y directivos. Mediante una suspensión definitiva, el juez ordenó 1. El suministro de cubrebocas, termómetros, gel antibacterial, jabón y demás insumos para la prevención de contagios en todas las escuelas del país. ¿Recuerdan que en este primer punto la CEP pedía apoyo de los padres de familia? Pues es obligación dárnoslo y lo hemos dicho en muchísimas ocasiones. 2. El suministro de agua potable en las escuelas públicas y privadas del país sin excepción, incluso en el caso de que se argumenten que no hay presupuesto para ello. 3. La emisión de protocolos generales, obligatorios, emergentes y de duración indeterminada que complementen la guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas para aclarar cuáles son los procedimientos para la prevención, detección, tratamiento y seguimiento de la pandemia en las escuelas. Y esto es importante porque aunque cada uno de los estados generó un protocolo completamente distinto, hay algunos estados que se apegaron específicamente a lo que dice la guía. Te pongo un caso y lo hemos platicado también aquí en el canal y por eso fue bueno que también el sindicato intercediera y en su momento el sindicato se le aplaudió. En esta ocasión hay que aplaudirle a mexicanos primero por esta propuesta que realmente ha estado presionando a la Secretaría de Educación. El detalle era ¿Qué pasa si un familiar mío se enferma y yo vivo con él? Si tu hijo, si tu esposo se enferma de COVID. En la guía menciona que tú debes resguardarte los 14 días. El detalle es que dentro del Issste no te daban la licencia médica. Ahora ya te la deben de dar, al menos aquí en la Ciudad de México. No sé si esté funcionando así en todo el país, pero así tendría que ser porque lo dice la guía. Por eso es importante que den estos complementos adicionales ¿No? De estos protocolos como lo dicen aquí generales, obligatorios, emergentes y de duración indeterminada. Esto lo necesitamos sí o sí. También que nos digan si las clases son presenciales ¿Cómo trabajo con mis estudiantes a distancia? Lo he platicado porque algunos estados vuelvo al punto se apegaron solamente a la guía o al acuerdo que salió en el diario oficial de la federación. Hace unas semanas luego de que el juez ordenara por primera vez tomar estas medidas tanto la SEP como la Secretaría de Salud apelaron la decisión y alegaron que no podían dar cumplimiento a lo decretado. Sin embargo, un tribunal colegiado desestimó y declaró infundados todos sus argumentos. Otro detalle y te lo voy a compartir más a ratito. En la mañanera del día de ayer el presidente básicamente está diciéndole a las universidades que regresen. Ojalá que regresen pero con un protocolo tal cual bien estructurado. Tal vez por eso no quieren regresar. En consecuencia, el juez reiteró ayer a través de esta suspensión definitiva que la SEP y Salud deben asumir su responsabilidad en este regreso a clases en beneficio de las 261,101 escuelas del país. Las autoridades deberán desde este momento trabajar para que en todos los planteles se cuente con cubrebocas, gel antibacterial, jabón y agua para todas y todos los estudiantes. Además, se deberán establecer protocolos verdaderos y claros que permitan a las comunidades escolares prevenir, detectar y dar seguimiento a los contagios por COVID-19 en un plazo de tres días a partir de la notificación de la resolución. O sea que de aquí al día 10 debe de haber una respuesta por parte de SEP que estaremos pendiente en el canal. Esta suspensión es inédita y representa un hito importantísimo para garantizar que las aulas de las niñas, niños y jóvenes sean espacios seguros. Es un paso adelante en hacer exigible y justiciable el derecho humano a la educación y una necesaria aclaración del principio de progresividad que está en las convenciones y tratados firmados por México. Otro tema que nos falta mucho a los docentes es el tema normativo y tenemos que entrarle porque de pronto por eso nos tratan como nos tratan en el sindicato, en la SEP, nuestros directivos, algunos directivos son muy malos, algunos supervisores en las oficinas. Por eso es importante hasta leer todo lo que tenga que ver con normatividad. Ya voy a hacer unos videos específicos de conociendo la normatividad o dando lectura a la normatividad para que también nosotros nos apropiemos de ella. En Mexicanos primero consideramos que es imperativo que las niñas, niños regresen a las aulas para reactivar su desarrollo socioemocional y combatir el rezago académico que provocó su cierre durante 17 meses. Sin embargo, también sabemos que las familias necesitan sentirse seguras para enviar a sus hijas e hijos a las escuelas. El día de hoy hay muchas niñas y niños que no han regresado a clases precisamente por esta razón y una vez que esto se gestione de manera correcta, miren, pueden todos regresar si quieren a clases pero con un protocolo que mantenga la sana distancia donde puedan asistir un día escalonado, un día y un día o una semana y una semana. A pesar de que las autoridades tendrán posibilidad legal de apelar esta decisión, hacemos un llamado urgente para que la SEP y la Secretaría de Salud enfoquen de mejor manera sus esfuerzos, el tiempo y los recursos que los ciudadanos les hemos confiado y cumplan con diligencia y prontitud con la orden judicial, confiamos que aprovecharán esta oportunidad para que, más pronto que tarde, el 100% de nuestras niñas y niños regresen a su escuela de manera segura y puedan ejercer de manera efectiva su derecho a aprender. Aprender primero defenderá esta resolución realizando todas las acciones legales pertinentes, logrando así que la autoridad educativa cumpla con la obligación de garantizar el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes. Y la verdad, un aplauso por este esfuerzo que está haciendo Mexicanos Primero para que todos, ahora sí nos beneficia a nosotros, seamos beneficiados y poco a poco se vaya viendo un apoyo adicional al Magisterio Nacional. Déjame aquí abajo tú qué opinas. Voy a investigar ya con este dato y si tú me lo permites y me escribes aquí abajo si me interesa conocer más de Mexicanos Primero, tal vez hasta podamos entrevistar a alguien de Mexicanos Primero que nos platique y que nos cuente también cómo fue en ese momento la realización de la película, por qué se realizó, quién estaba detrás, a quién querían tirar, porque fue Alba Ester, no lo sé. ¿Tú qué opinas? Déjame aquí abajo tus comentarios y vuelvo al punto, dime si quisieras conocer un poquito más de Mexicanos Primero. Si tú me dices que no, mira, no pasa absolutamente nada, todos trabajamos con un mismo fin, ¿sale? Les agradezco por haber visto el video, de nuevo, gracias, búscale la manera de poder apoyarlos más, cuídense mucho, denle like también, apóyenme con ese like, compartan el video, suscríbanse al canal y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, bye. Muchas gracias por haber visto este video, recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, nada más, ve a la campana y ponle todas, que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho, bye. Gracias. 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 Gracias.